Una joven soñadora, una inmigrante colombiana ganó la nominación para asambleísta estatal por el Distrito 39, Catalina Cruz, derrotó a Ari Espinal. Así que muchas felicidades, qué bueno que estés con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Contenta de haber creado historia. Todavía creo que ni me la creo. Que estoy esperando despertar y que esto sea un sueño, pero me siento tan orgullosa de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de la labor de amor que hicimos y que lo logramos. ¿Por qué entrar a la política? ¿Por qué trabajar en pro de aquellas personas que votaron por ti y cuál sería tu agenda para ellos? Si es que ganas en lo que es ya el puesto en noviembre. Yo creo que la razón más grande es porque el cambio era ya necesario. ¿Qué se necesita? Se necesita amor por el pueblo, se necesita entender que el tiempo de las maquinarias políticas, el tiempo de las corporaciones dándonos dinero a las campañas políticas ya se acabó. Que lo que viene ahora es el poder del pueblo, el poder del pueblo que vota y el que no vota. Porque, por ejemplo, en nuestro distrito la mayoría de las personas no tienen el poder del voto porque son o indocumentados o tienen residencia permanente, etc. Entonces ahora viene el momento en representar a todo el mundo. Pero el que no te conoce y que tú vas a seguir haciendo campaña hasta noviembre, ¿qué tú le prometes a ellos? ¿Qué puedes hacer por ellos? Es decir, ¿cuáles son los cambios que podemos ver? Esa es la diferencia entre nuestra campaña y la de los demás. Yo no hago promesas, esa es para los políticos. Yo soy servidora pública, yo hago compromisos con el pueblo de que vamos a luchar por vivienda asequible, más protecciones para las comunidades inmigrantes, por fin arreglar el sistema de la MTA que no nos sirve y asegurarnos que tengamos un gobierno transparente donde el pueblo tenga acceso a las personas que los eligieron. Tú has sido una joven soñadora. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Tengo entendido que tenías que trabajar mucho para poder pagarte tus estudios. De ahí a lo que eres hoy, de ahí a lo que fuiste hoy y en el futuro. Otros como tú, ¿cómo te pueden ver? Mira, nos tocó muy difícil, nos humillaron mucho por no tener un papel, nos robaron salario, nos querían desalojar de la casa a mi mamá, a mí y a mi mamá. A mi mamá le echaron una vez del trabajo sin pagarle dos semanas y no sabíamos cómo íbamos a pagar la renta. Mi madre dio todo por mí y ahora yo estoy pagándole a ella el sacrificio, sacrificando todo y luchando por nuestro barrio. Lo que yo le digo a la gente que está en este momento viviendo lo mismo que yo viví, es que ya llegó la hora de que todos tengamos una voz política. Lo dice con mucho sentimiento. Sí, porque a mí me tocó ver a mi mamá llorar cuando la humillaban por no ser de acá, por no tener un simple papel. Pero esta campaña representa la inclusión de todos, porque es esa comunidad de todos y por todos vamos a luchar. Cuando tú ves al presidente Donald Trump, que muchas veces se le ha dicho que es un hombre racista, un hombre anti-inmigrante, un hombre que no nos quiere, si pudieras tener esa oportunidad de que te conozca ya como una mujer política, como una persona, una legisladora, ¿qué le dirías? Que somos seres humanos y merecemos respeto. Que vivimos a este país buscando un mejor mañana y huyendo de las situaciones que nosotros mismos como Estados Unidos creamos en Latinoamérica cuando nos metimos en los negocios de otro país. Y que ahora tenemos que tener humanidad y entender que la pobreza que existe allá la creamos nosotros. Entonces, que nos den la oportunidad, que nosotros lo único que queremos es una mejor vida. Catalina, en términos de aquellos que votaron por ti, ¿sabemos quiénes fueron los que votaron por ti? Todavía no. Y te puedo decir que de pronto nuestro equipo lo sabe, pero yo estoy todavía tan emocionada que solo sé que ganamos por 700 votos más. No sé exactamente de qué parte del barrio vinieron. Pero te puedo decir que en todo el barrio hicimos una labor de acercamiento, de ayudar a las personas a entender el poder del voto, de asegurarnos que todo el mundo entendiera que el día que salen a la urna a votar por mí, iban a votar por alguien que iba a luchar por ellos. Porque vivió en carne propia el sufrimiento de la comunidad. Tú eres una voz definitivamente que puede ayudar a las familias inmigrantes que están en nuestra zona. Que muchas veces se tienen que esconder, se tienen que meter dentro de una tienda, si vengan policías, porque todo esto ha pasado. Para ellos, ¿qué mensajes le tiene? Les digo que el tiempo de escondernos va a terminar muy pronto. Que vamos a estar personas en lugares de poder. Que hemos vivido en carne propia ese miedo. Y que no vamos a dejar que ningún presidente, ninguna es, ningún policía, ninguna gente, nos venga a humillar más y a decirnos que esta no es nuestra comunidad. A querer sacarlos. Ese tiempo ya se quedó. Ahora, Catalina, también para nuestras personas mayores, y me quiero referir a personas como tu mamá, que han trabajado toda la vida, que quisieran tener un seguro médico, que quisieran tener un buen retiro. ¿Para ellos qué hay? Yo quiero que pasemos una ley donde todas las personas de nuestra comunidad tengan acceso al seguro médico. Y eso va a incluir a las personas que en algún momento fueron o son indocumentados y ya están en la tercera edad, para que tengan acceso a ese servicio. También les digo que vamos a luchar para que no los saquen de sus hogares. Que tenemos derecho a envejecer con dignidad. Y vamos a luchar por eso. Y eso es un derecho. Es un derecho. No lo podemos quitar. Un derecho humano. Así mismo. Así es. Mucha suerte. Cosas buenas. Muchas gracias. Que siga la campaña y éxitos. Muchísimas gracias. Que el sueño se te haga realidad. Ya empezamos. Así es. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a hacer ya una pausa enseguida. Tenemos un análisis del libro.